Ayúdame a ver Vivir en tu voluntad Siempre caminar donde me quieras llevar Depender de ti y de nadie más Yo solo quiero estar en tu perfecto plan Guíame, diríjame Mi vida en tus manos Te entregaré, muéstrame Enséñame más como tú Yo quiero ser Lléname, tócame Para tu gloria, úsame Guíame, diríjame Mi vida en tus manos Te entregaré, muéstrame Enséñame más como tú Yo quiero ser Lléname, tócame Para tu gloria, úsame Música Ayúdame a vivir En tu voluntad Siempre caminar donde me quieras llevar Depender de ti y de nadie más Yo solo quiero estar Yo solo quiero estar En tu perfecto plan Guíame, diríjame Mi vida en tus manos Te entregaré, muéstrame Enséñame más como tú Yo quiero ser Lléname, tócame Para tu gloria, úsame Música Guíame, diríjame Mi vida en tus manos Te entregaré, muéstrame Enséñame más como tú Yo quiero ser Lléname, tócame Para tu gloria, úsame Guíame, diríjame Mi vida en tus manos Mi vida en tus manos Te entregaré, muéstrame Mi vida en tus manos Enséñame más como tú Yo quiero ser Lléname, tócame Para tu gloria, úsame Música Guíame, diríjame Mi vida en tus manos Te entregaré, muéstrame Te entregaré, muéstrame Muéstrame, enséñame más como tú Yo quiero ser Lléname, tócame Para tu gloria, úsame Música 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 Música